El Chaco Semiárido de Vuelta Así que también te traemos una nota de interés sobre esta temática Sí, para cerrar tenemos otra vez el Paraninfo en vivo Esta vez con la presentación de la orquesta Que ha realizado su presentación, un show digamos Para beneficio del sepsi Quédate ahí que así empieza Portal 11 Y empezamos el Portal 11 con nuestra primera sección Microciencia, donde dos doctorandos del CONICET Nos están contando sobre una investigación que se realizan en el Chaco Semiárido Te dejamos con este informe acerca de las investigaciones que se realizan aquí en la UNICE Continuando con la línea de investigación sobre la ecoanatomía del Chaco Semiárido Doctorandos de la Facultad de Ciencias Forestales Hacen sus aportes a estos estudios Una de estas tesis doctorales apunta a analizar la distribución de la vegetación en ambientes salinos de la región Estoy realizando mi tesis doctoral Lo estoy haciendo en el marco de este proyecto Y estudia las relaciones del suelo salino con la distribución de las plantas leñosas Es evaluar la diversidad de especies leñosas de ambientes salinos de la provincia Los ecosistemas salinos son muy frecuentes en las regiones áridas y semiáridas del planeta Estas tierras ocupan aproximadamente el 40% de la superficie terrestre La sequía y la salinidad son los dos principales factores ambientales Que determinan la productividad y la distribución de las plantas Argentina es el tercer país, luego de Rusia y Australia Con suelos afectados por sales, con el 11% del territorio En Santiago del Estero, el 7% del territorio presenta problemas de salinidad y sodicidad en sus suelos Me he focalizado en un sitio de estudio Y estamos evaluando la relación con la salinidad del suelo y la distribución espacial Realizamos trabajos de campo, salidas de campo, los muestreos ya los he finalizado Y ahora estoy en la etapa de interpretación de los resultados La flora natural de los hábitats salinos Constituye un diverso y especializado grupo de plantas capaces de tolerar no solo la salinidad Sino también el anegamiento y otras condiciones ambientales Estos hábitats presentan una baja diversidad de especies vegetales Debido a que solo algunas están adaptadas El tipo de vegetación depende del porcentaje y tipo de sales del suelo Y suele presentar una zonificación según el gradiente de concentración salino Hemos podido comprobar esa hipótesis Que a partir de un cierto umbral Alrededor de 30 milicientes de conductividad eléctrica La vegetación ya no se expresa más Y a partir de ese momento Hay una especie que es la especie dominante Una que no podía hacer Que es la que estaría dominando este ambiente Es la especie que dirige al resto de la comunidad Es decir, es una especie indicadora Que nos indica la presencia y la riqueza de nuevas especies La metodología consiste en realizar muestreos de suelo y vegetación En una superficie de 2.500 metros cuadrados Tanto en ambientes de arbustal y de bosque Una vez que regresamos de realizar el muestreo para biodiversidad Tomamos muestras de las diferentes especies de leñosas Y se viene al laboratorio y se realiza el acondicionamiento Previa a la identificación de las especies Se realiza un herbario donde nosotros lo que tenemos que hacer La muestra cuando se trae de campo Se la coloca en hojas de diario o en algún aislante Para prevenir la entrada de microorganismos que degraden la muestra Se seca bien Se lo prensa para que esto quede después como una colección Para el herbario muestrario Y identificamos en base a claves A bibliografía Identificamos que especie es Han podido realizar una beca Una estancia corta de 4 meses En la Universidad Autónoma de Barcelona Ahí con los datos de mi tesis Han podido realizar algunos análisis nuevos Con nuevos enfoques Y eso estamos realizando una publicación Que todavía la estamos trabajando Con estos investigadores que han sido mis tutores allá Y bueno, estamos en esa etapa ya De finalizar la publicación Nos vamos a una pausa cortita Y enseguida volvemos con más Portales ¡Suscríbete al canal!